Son fieles compañeros y para algunos su mejor amigo. Pero aquí en casa, aunque ganen carreras, tengan nombre propio, una estampa majestuosa y obedezcan a su amo, se los comen igual. Esa costumbre viene de los tártaros que formaban parte de las hordas de los mongoles de Gengis Khan. Siempre han sido excelentes jinetes y no porque el mundo se haya modernizado, han olvidado su pasado. Me pregunto si los tártaros que vienen aquí al hipódromo a ver las carreras de caballo comen o no carne de caballo. Comenzamos preguntando a una señora. De vez en cuando, ok. Está bien. ¿Le gusta? ¿Rica? ¿Es rico? ¿Te gusta? Es rica, ecológica y dietética, dice ella. Este señor tiene cuatro hijos. Natoshka es la más joven y se está entrenando como jinete. ¿Come carne de caballo también? ¿Vicanino y edite? Da. Dice que es tártaro y su hija también. Ser tártaro es como una religión. Nuestros abuelos, agrega, se alimentaban con caballo y nosotros también. A simple vista, Kazán se ve como cualquier otra ciudad rusa. Tiene los clásicos bulevares peatonales con sus cafecitos y restaurantes. Los típicos domos de la iglesia ortodoxa comparten el espacio con los espeltos minaretes de las mezquitas. Y su comida no tiene nada que ver con la rusa. De hecho, uno se da cuenta apenas llega al hotel. Lo primero que te ofrecen en la habitación entre los cacahuates es carne de caballo seca. Pero lo cierto es que en cualquier lugar de Kazán venden caña. Y ya que estamos aquí, tenemos que probarla. Y nada mejor que un restaurante de comida típica, como dice este cartel, casa de cocina tártaro. Para que nos expliquen bien qué la hace tan especial, vamos a hablar directamente con el chef. Hay infinidad de platillos en la cocina tártaro, nos dice él. Se come de todo menos cerdo, ya que está prohibido. Cuestión de religión. Al mostrarnos el menú, se nos abrió el apetite. Me siento en la mesa, acompañado de Aña, nuestra traductora, y Robertico, Mr. Camarón. Buenos días. Buenos días. No es que entienda ruso, pero le puedo explicar a Robertico algo del menú. Salchichas de caballo, y eso es ganso rebanado. Mmm, con pera. Ganso con pera. Sí, y ganso. Sin escuchar mis recomendaciones, decidió que, si había accedido a comer en este restaurante, es porque tenía que probar la especialidad de la casa. Bueno, yo quiero, para mí, el bistec de caballo. ¿Cómo lo prepararán? Eso no me lo puedo perder. Vamos a la cocina, a ver lo que hace el chef. Canina. Canina. Ahora nos toca una salchicha que es carne de caballo, pero dentro de la tripa de una vaca. Pero vayamos a lo que vinimos. Ah, la pieza de resistencia. Uno, dos, tres. Ah, este es el... Filete de caballo. Filete de caballo. Con vegetales. Y aunque ya estábamos satisfechos, el chef no quiso que dejáramos de probar su propia versión de las empanadas tártaras. Pollo y patata. Buen patatas. Gracias. Se preguntarán si el caballo tiene un sabor diferente a otras carnes. Pues sí, sí lo tiene. Y la verdad es que es delicioso. Si le gusta una carne con cuerpo y sabor a hierro, tendrán que venir a cazar. Bueno, cada quien, ¿verdad? Muchos creen que la salsa tártara y el steak o salmón tartar son de la república de Tarstans. Pero en Kazán, que es la capital, ni los conocen. Y es que en realidad son creaciones francesas y como que les pidieron prestado el nombre.